¿Qué tal amigos del periódico El Momento Quintana Roo? Nos encontramos en la planta de tratamiento de aguas residuales Norpondiente 2, aquí en Cancún. Vamos a recorrerlo para que también nos digan de qué trata, cómo está conformado y cuál fue la inversión de esta obra. En un recorrido hecho por el periódico El Momento Quintana Roo se constató de este nuevo inmueble ubicado en la avenida Monte Págalo, en Cancún. Paul Rangel, director general de Aguacán, expresó que esta planta es única en la península pues toda su maquinaria tecnológica es 100% sostenible con el medio ambiente. Este cuenta con una inversión superior a los 400 millones de pesos. Esta planta como tal incorpora tecnologías muy novedosas como todo lo que es un reactor, un digestor anaeróbico que nos permite generar gas, capturar el gas metano y luego generar energía, volviendo a esta planta prácticamente autosuficiente en cuestiones de energía tanto por la generación a través de biogás. Detallaron que se mejorará la calidad de vida de más de 250 mil habitantes de Benito Juárez. Por su parte, Alejandra Mayorga, coordinadora de responsabilidad social señaló que esta nueva planta contribuye a la sostenibilidad en proyectos enfocados al sector para coadyuvar en la cobertura del agua del futuro. Es algo de lo que los quintanarroenses debemos estar orgullosos de contar con un tratamiento de aguas residuales de primera. Nosotros ya tenemos 13 plantas de tratamiento, vamos por dos más. Con imágenes de Juan Aguilar, reportó para el periódico El Momento Quintana Roo, a Adrián Cisneros. ¡Gracias!